2016 Yo quiero volver a esos días Te sacaba foto bronceadita Y presumía que eras mi amor Si yo sé que no se te olvido Cuando combinamos besos con Fernet Te devolviste el ritmo de mi corazón Te recibe bonita y me enamore Que se pasen las horas pegadito a tu boca Puede que hagas el mundo Pero nunca estés sola Ya sé que no se te olvido Cuando combinamos besos con Fernet Te devolviste el ritmo a mi corazón Te recibe bonita y me enamore Cuando combinamos besos con Fernet Un Fernet Cuando combinamos besos con Fernet Un Fernet Melina Con voz Esta noche Me interrodo duerme con voz Y una venada bien romántica Para que nos de nos mejor Que linda esta noche, bebé Bailemos Bailemos en la plaza amor Así borramos esas cicatrices Que nos dejaron a los dos Y acércate un poquitito más Que te quiero bailar Que te quiero bailar Amor 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 Que buena combinación Tus besitos y un fuerte voz Amor 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 Melina, para vos, para el corazón DJ Mario Freyka